Quisiera empezar preguntándote qué papel tiene el Big Data a la hora de entender el comportamiento de los viajeros. ¿Por qué hoy es obligatorio hablar de Big Data, Tarita? Si pensamos, llevamos mucho tiempo hablando de customer centric, de poner realmente al viajero, a ese consumidor, en el centro de ese customer journey que sea sin fricción, que sea lo más fácil posible. Y parte del éxito para que eso sea posible es el Big Data. Si no conocemos a ese consumidor, si no conocemos a ese viajero, ¿cómo vamos a poder personalizar y ser relevantes para ello? Y la clave no está en esa gran cantidad de datos, es cómo recopilamos esos datos, ya sean de primera fuente o de terceros, los combinamos y conseguimos sacar inteligencia, convertirlo en Smart Data. El primero es el aprender, o sea, recopilar todos estos datos, realmente ver las tendencias de los viajeros, entender en este momento qué es lo que están buscando, qué es lo que no, qué es lo que les da miedo. El segundo paso sería el actuar, el hablar con ellos, esa comunicación personalizada hacia ellos. Y el tercer paso, que es clave aquí, es la medición. Yo creo que todo el esfuerzo se ha centrado en tener mucha cantidad de datos y un poco que los destinos han sumado todos a la moda de Big Data. Yo creo que está bien, que está genial, pero que si no sabes qué hacer con ellos, si no sabes analizarlos y si no los aprovechas y le haces un seguimiento continuo, pues Big Data tampoco tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que los destinos deben ser conscientes de que no solo hay que invertir en datos, sino también que hay que invertir en personas, en analistas que sepan aprovechar y sacar el máximo partido a esos datos, porque si no, de cualquier otra forma no tendría sentido. Es decir, los datos son importantes porque están vinculados a la gestión. Si no, pues los datos por sí mismos tampoco tienen ningún valor. En la Organización Mundial del Turismo, hablamos de siete prioridades para reactivar el turismo. Mi favorita, obviamente, es la referente a la innovación. Muchas veces nos olvidamos, tanto a nivel destino como a nivel sector privado, es cuál es el objetivo. Es decir, cuál es mi visión de destino, qué tipología de turista quiero crear, quién quiero ser, a quién quiero atraer, cómo me quiero relacionar. Y a partir de que yo tengo este objetivo, tengo las métricas, es cuando entonces bajo y decido, ok, qué es, no, qué tecnología me puede ayudar a poder hacer ese análisis y qué tipo de personal interno necesito que me ayude a sacar el máximo provecho de estos datos. En Andalucía se ha trabajado en un cuadro de mando que se hace una actualización semanal que nos permite ver rápidamente y detectar los síntomas de reactivación, tanto a nivel global como de viajes hacia España o hacia Andalucía. La cultura viajera está metida ya en nuestro ser. Yo creo que todos tenemos esa cultura, afortunadamente para nuestro sector, y que efectivamente la gente desea y quiere volver a esa normalidad de viajar y de disfrutar de los destinos. Andalucía Gracias. 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 Gracias.